...la revolución se me hace la triste, siempre se va a hacer la tristeza, porque se da el festejo de la igualdad, y en el tiempo no me van a hacer eso, porque se da el ejercicio de la solidaridad entre los seres humanos y el que haces. Y así, nosotros festejamos la revolución de los padres, porque se da la libertad de la nación como la lista,